¿Qué es la cultura de la cultura? Las costumbres que tenemos porque en sí es muy curioso también porque hay muchos datos curiosos de cada estado porque cada estado también representa su forma de ver lo que es esta tradición del Día de Muertos. Es la experiencia de mantener a los seres que se han ido y siempre tener como que ese momento, ese día especial para que se honren. Y yo creo que más que nada es como para nunca olvidarlos y saber, aunque digo, sabemos que siempre están en nuestros corazones, pero ese día en especial se hace la ofrenda para recordarlos con mayor ímpetu. Me siento muy contenta y pues creo que es algo que se debe seguir con el paso del tiempo y las generaciones deberíamos aprender, aparte de que es algo muy místico y es parte de la cultura mexicana. En la parte de adelante podemos ver cuatro mini altares que hacen referencia a los cuatro lugares a los que iban los difuntos de la cultura azteca. Entonces pues con la mezcla de las culturas española y azteca surge el altar que conocemos actualmente, que contiene algunos elementos religiosos, pero pues a fin y a cabo pues aún mantiene esa esencia que nos dejaron nuestros ancestros. Ah bueno, es una Catrina ecléctica, porque me basé en tres épocas, la prehispánica, colonial y la moderna, ya que sería prehispánico por el penacho de los aztecas, la moderna por mi maquillaje y la colonial que es mi vestido, lo que usaban en esa época. Pues creo que es realmente un orgullo, ya que esto se ha ido perdiendo con la llegada de Halloween a nuestro país, pero también pienso que Halloween no es malo, si no podemos llevar las dos tradiciones, tanto la estadounidense como la mexicana, y pues poner el nombre de México en alto, e igual desaparecer el estereotipo de que solo las mujeres pueden vestirse de Catrina. Si yo soy niño y quiero ser Catrina, igual lo puedo lograr. ¡Gracias!